No nos vemos en el día del juicio, vete preparando ¡Suscríbete al canal! 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 probar ya el mensaje. Cuando yo leí ese mensaje, a mí me llegó en lo más profundo de mi corazón, porque, oh mira, este no se quiere aprobar, eso me llegó en lo más profundo de mi corazón, porque el ver que él tomó el tiempo de escribir todo eso, de pedir las oraciones, y se los leí a ustedes, porque yo sé que tengo un grupo de mujeres que siempre oran, y que están ahí, porque otras veces le he pedido la oración por otras de mis suscriptoras, que me piden que oren por ella, por cualquier situación, y Dios ha hecho la obra. Y por eso el día de hoy quiero pedirle que pongan en oración a Marlene, que oren por ella, y por ese matrimonio. Muchísimas gracias, José, por haberme enviado ese mensaje. Yo te prometo que yo voy a estar orando por eso, y tú verás que Dios va a hacer la obra, que ella se va a parar de ahí, se va a parar de esa depresión, se va a levantar. Marlene, quiero que sepas que no importa las cosas que sucedan a nuestro alrededor, Dios siempre está con nosotros, y tú verás que más adelante te darás cuenta que todo pasa con un propósito en esta vida. Dios está contigo, y tú eres quien tiene dentro de ti la fortaleza de levantarte de donde has caído. Allí donde tú estás en esa depresión, el enemigo es mentiroso. Dice la Biblia que él es padre de mentira, y a veces quiere poner en nuestra mente, en nuestro corazón, que no podemos, que no podremos levantarnos, que no lograremos las cosas. Así la podemos lograr. Sí podemos llegar a donde Dios ha establecido que nos va a llevar. Dice la palabra que Dios nos llevará de gloria en gloria y de poder en poder. Me está llamando mi hermano. Fue que yo lo llamé ahorita. A él le voy a pedir ahora que ore por ti también. Le voy a dar tu nombre, y el de José, y el de esa familia. Les pido, mis muchachas, que por favor pongan a ella en oración, y a este matrimonio, a sus hijos, para que Dios lo bendiga. Maro, dame un momento, te tiro de una B, oíte. Eso sí es grande, cuando la gente tiene cuantos y me deja de útil. ¿Ustedes están oyendo, muchachas? ¿Las muchachas te están oyendo? Yo estoy grabando un video. Ah, pues gloria a Dios que me estén escuchando, para que ella sepa. Espérate, espérate, déjame subirlo. Dilo ahora. Gloria a Dios que me están escuchando, para que ella sepa que tú, ya, si estás, que tú yo te llamo, y tú me dejas de útil. Y yo soy tu hermano mayor. Yo soy tu hermano mayor que hayas prestado ahí. ¿Está bien? Acuérdate de uno, cuando tu gloria esté, muchachas. Mira. Que te bendiga. Amén. Yo te tiro ahora, porque quiero que ores por una persona. Está bien. Ok. Pues sí, muchachas. Marlene, quiero que sepas que Dios está contigo. Que Dios está contigo, que Dios te va a bendecir grandemente, que Dios te va a levantar de ahí. Yo declaro en el nombre de Jesús, que Él pone gozo en tu corazón, que Él aviva esa llama, ese fuego en ti de levantarte. Piensa en tus hijos, piensa en tu esposo, que Él, tú ver que Él nos escriba para pedir la oración es porque Él está preocupado por ti, porque Él le hace falta ver esa, esa mujer llena de alegría, esa mujer sonriendo con la que Él se casó. Gloria a Dios por José, gloria a Dios por esos hombres que cuando ven a sus esposas en esos momentos tristes, en esos momentos de enfermedad, en esos momentos difíciles, están ahí con ella. Gloria a Dios. Es un hombre que Dios tiene que bendecir grande, grandemente. Muchachas, por favor, le pido la oración por ella, le pido la oración por ese matrimonio. Y también le quiero pedir la oración por una suscriptora mía. Yo no voy a dar su nombre porque yo no tengo el permiso, es decir, no le he preguntado si puedo dar el nombre de ella. Esa señora vino de otro país y se comunicó conmigo. Aún no la he conocido. Mañana es que voy a ir a conocerla. Y ella vino aquí por un tratamiento de enfermedad. Ella tiene cáncer y yo les pido la oración por ella para que Dios sea con ella. Yo no la conozco. He hablado con ella dos veces el día que llegó y anoche. Pero siento una cosa aquí en mi pecho por ella. Siento como si yo no le puedo explicar. Cuando hablé con ella fue una persona tan dulce. Mañana la voy a ir a conocer y yo quiero que ustedes cuando estén orando, ustedes le digan, Señor, mira, por esa señora que me cae. Y ya Jehová va a saber. Yo las voy a dejar. Solamente quiero que tengan un lindo día. Voy a salir. Ahora voy a hablar con mi hermano que dijo que yo lo dejo de último. No te olvides que dice la palabra que para el que cree todo le es posible. Todo. Y yo soy un ejemplo de ello. Yo soy un ejemplo de ello. Nosotros. Esto que ustedes ven aquí. Quino no está aquí ahora, pero aquí tengo las dos niñas. Mira, miren, ahí está Caro pelando papas. Y le voy a mostrar la otra. Mira lo que tiene puesta en la cabeza. Y yo le digo que eso es loco. Ellas son así normales. Mira, ya no están enfrente al coso y mira lo que ella estaba haciendo. Una cosa que trajo una olla y ya la tienen puesta en la cabeza. Eso lo trajo la olla fue. Nosotros, antes de estar aquí, nosotros vivimos situaciones difíciles. Pero yo nunca dejé de creerle al Señor. Nunca dejé de creerle de que Dios Jehová no iba a bendecir. Por eso siempre, yo me iba a despedir, pero no sé, quiero hablar de esto. Por eso siempre, yo ponía un negocio, ponía esto, ponía aquello. Yo estuve en la cafetería, vendía pica pollo. Después puse una fritura. ¿Qué más es Tacey? Vendía hot dog en un carrito en la calle. A veces choviendo. Vendía comida en las construcciones. En la capital vendía ropa de paca. Una vez que nos fuimos Tacey y yo a vivir y allá estábamos sin trabajo. Kim y yo, gracias señora, ya no pagábamos renta porque yo tengo mi casa. Y, y, oye, ¿qué es Tacey? Dice, estamos en una olla. Sí, a veces, a veces yo no tenía que darle que comer a la niña. Pero siempre he tenido buenos amigos en la capital. Siempre he tenido buenos amigos que yo nada más tenía que llamarlo y decirle, mándamele comida a la niña. Y no me da vergüenza decir eso hoy. Eso no lo digo ni para que me tengan pena, ni para que me den. No, Jehová me ha bendecido. Esto lo digo hoy para testimonio, para que tú sepas que cuando tú le crees a Dios, cuando tú tienes a Dios como tu norte, cuando tú tienes a Dios como tu guía, cuando tú tienes a Dios como el centro de tu hogar y tú le crees, a pesar de las situaciones difíciles que tú veas, Dios te va a bendecir. Dios te va a prosperar. Este dice, a mi favor, tráeme la extensión con todo y el cargador. Mira, se me, se me está descargando el celular. Y voy para la calle. Voy a tener que durar un rato antes de irme. Esto lo digo por eso. Lo digo para que, para que ustedes sepan. Cuando nosotros vivíamos en Padre Granero, en esa casita que ustedes vieron, que yo a veces la extraño. Nosotros ahí pasamos situaciones difíciles. Ahí cuando llovía se nos metía el agua. En esa casita, a veces cuando llovía mucho, la niña tenía que dormir con nosotros o dormir en un mueble porque, porque la cama tenía muchísima gotera. Conéctamelo de aquel lado. Pero yo en todo momento no dejé de creerle a Dios. Y en esos momentos, yo tenía una meta, pero Jehová tenía otra. Qué bueno es ser hija del Padre. Qué bueno es tú creerle al Señor y confiar en Él. Crean en Dios. Crean en que Dios te va a llevar de gloria en gloria y de poder en poder. En que Dios va a bendecir tu vida. Trabaja, trabaja con fe, aunque el fruto de tu trabajo tú no lo veas al principio, tú lo vas a ver. Porque Jehová va a abrir los cielos a tu favor si tú le crees. Aún en esos momentos en que tú no tienes nada, aún en el momento en que tú no tienes de darle de comer a tus hijos, dile, Señor, gracias. Gracias, gracias, Padre, porque yo sé que este proceso, mira, yo hoy no tengo de darle de comer a mis hijos, yo hoy no tengo esto, yo hoy tengo una deuda y me están cobrando y no la puedo pagar. Gracias, Jehová, porque yo sé que tú vas a pagar mi deuda. Gracias, Señor, porque yo sé que tú vas a abrir los cielos para mí. Gracias, Padre, porque hoy este es un proceso para que mañana yo pueda dar de testimonio de donde tú me sacaste. Amén. No, es de nada, lo sentí. Es, muchacha de la forma. No, de nada. Eso, eso, muchachas, yo quiero que ustedes lo tengan presente. Yo me levanté esta mañana escuchando una canción que dice, ¿Quieres hablar y no te escucharé? Habla con mi abogado. Se han puesto estos en sus manos. Eso. Se han puesto el enganazón. El enganazón en sus manos. Él ya está trabajando. No insista, no pierdas tu tiempo. Ya estás superado. Creíste que ibas a vencer. No lo asegures tanto. Aquel hombre al que contraté te ha vencido más de una vez y ha dejado tu nombre en vergüenza por miles de años. Es el mismo que sacó a Moisés de la cárcel y libró a Daniel De aquel pozo donde por su culpa iba a perecer Nos vemos en el día del juicio, vete preparando Mi abogado es el hombre aquel que viste en el Calvario Y entre lágrimas viste morir allí crucificado Y cuando creíste que vencía, cuando tu cara formó una risa Se paró del hoyo de los muertos solo al tercer día Ve buscando asesoramiento de tus abogados Porque yo estudiaré la ley que en Cristo es preparado Y cuando esto se termine, cuando pienses que lo has logrado Me verás bajando en una nube y él tomará mi mano Ya hasta ahí llegué Y voy a dejar esta canción, aunque YouTube me le quite la monetización a este video Porque quiero que ustedes la escuchen Esa canción se llama Mi abogado de Rosa Karina Cuando tú tengas un momento Y cuando a mí canta una música y no le cambia la letra Sí, porque este momento fue en el espíritu que la canté Cuando yo tengo el espíritu, mi hermano dice Marobi dice, cuando tú tienes el espíritu, tú hablas diferente Déjenme decirles, muchachas Busquen esa canción y cuando tengan un momento difícil Pon esa canción y en ese momento empieza a orar Y escucha bien esa letra Tú tienes un abogado Tú tienes uno que murió allí en la cruz del Calvario por ti Y en esa cruz, en esa muerte, él llevó todo Tus enfermedades, tus deudas, tus pesares Todo lo que vino contra ti fue pagado allí en la cruz del Calvario Él pagó el precio de todo Las quiero un paquete Yo no sé de qué largo queda este video o no Pero yo tenía que darle esto al comenzar Yo leer ese comentario de José José, eso a mí me... Yo lo leí anoche, pero yo dije, no Mañana en la mañana es que Tengo que hablarle de esto, de este comentario José, Dios está contigo Dios va a bendecir ese hogar en el nombre de Jesús Yo lo declaro Y declaro que ella se va a parar de esa De esa depresión, de ese estado en el que ella está Y va a volver a ser Aquella que ella era En el nombre de Jesús Las quiero un paquete Bye Muchachas, ya tengo... Tengo un ratico ya aquí en la sirena Quería mostrarles esto, miren Esos son un juego de tres velones Estos, miren estos Hay dorado Miren, hay rojo Ay, pero este huele divino Este huele como a limón Con algo dulce Este huele como a más navideño Este Y están a 440 pesos Y hay plateado Miren Au, qué rico Wow Este sí huele rico Ay, están divinos Yo me iba a comprar uno Pero es que Yo tengo Velones de Batam Body Ball Tengo dos que ni lo he usado Que están nuevos Dos, nuevecitos Y los otros ya están usados Pero no lo he terminado Y miren este Miren eso Au, Dios Este huele divino Miren Este cuesta 985 Y También miren Tienen Déjenme mostrarles Están esos Yo Yo olí este Y me encantó el olor Y cuestan 350 Huelen muy ricos Miren De estos hay rojo Hay dorado También Miren esto Y tienen estos Rojo Dorado Estos son más pequeñitos Son vasos de De cristal De vidrio Están muy chulos Déjenme irme Que yo Miren las almohadas Una suscriptora Me dejó un comentario Dice Que mi cabrón Solamente Compre una almohada Cuando quiera la venden No es lo mismo Esas almohadas Que la almohada Que yo probé Donde yo fui Al hotel Que yo fui Esa almohada Que yo probé Ahí Es solo una cosa Divina Voy aquí A este lado Al lado de la mujer Porque voy a buscar Una cosa Ah Está el 30% En todos los adornos Navideños Todavía está el 30% Y me compré Esa alfombra Para la entrada De la casa Y un cojincito Para la galería Yo vine Fue a hacer Una diligencia Aquí Y aprovechar Para comprar Una extensión Que no hace falta Ya Déjenme dar la vuelta Por aquí Pero Ya cogí la extensión Y se me pegó Se me pegó Un cojín Pero tan barato Los cojines Tan barato Por aquí Fue que vine A este lado Chicas Ya llegué Donde Irlanda Ay Estoy comiendo chicle Espérense Que una me dijo Un día Deja de masticar Chicle En el canal Ya Llegué Donde Irlanda Estoy Estoy en el barrio Terminé De hacer Lo que iba a hacer La sirena Compré Mírenla Y compré Una alfombrita Otra cosita Que iba a comprar La extensión Que a eso Fue que entré Para adentro Para la sirena Porque necesitábamos Esa extensión Y Y un cojincito Porque estaban En un 30% De descuento Y los cojincitos Estaban a 200 pesos Más el 30% Y iba a salir En 100 y algo Y yo dije Esto está nítido Porque comprar La tele Y mandarlo Hacete Va a salir más caro Y por eso Lo compré Para ponerlo En la galería Y ya eso Fue todo Muchachas No compré Más nada Fui a llevar Una cosa Que yo iba a llevar Y ya de ahí Cogí un motor Y vine para acá Porque Y Landa me va a lavar El pelito Miren como está Va a ponerme Bella Y Que era lo otro Que yo le iba a decir Ahí se me fue Yo le iba a decir Algo más Ya eso Me voy a lavar la greña Y de aquí Me voy para la casa Para ponerme a editar El video Que hice Del mulo De De pavo Editar el video Que grabé ayer Que hoy No voy a subir Video al canal El video que grabé ayer Y quiero ver Si me da tiempo Yo quiero ver Si hago un video En vivo En el canal De De recetas Porque en este video Me han dejado Muchos comentarios Muchas preguntas Sugerencias Y Hay algunas cosas Que quiero contestarle Hay sugerencias Que quiero poner En práctica Y luego decirles A ver si me gustó Si funcionaron Y eso Entonces quiero ver Si hago un video En vivo Con Pat Porque este tema Ustedes saben Con mi muchacha Aparte de que En ese canal Yo nunca he hecho Un video en vivo Y Landa me dijo Que ahora es que va a comer Entonces yo le dije Que coma tranquila Yo le dije Hermana Come tranquila Que yo te espero aquí Yo no tengo nada Así como que Ay tengo que irme rápido Pero nada Ah una suscriptora mía Me dejó dicho Un comentario Que ella quería El número de Irlanda Para ella venir A este salón Entonces Escríbeme a mi correo Te lo voy a dejar Aquí en la pantalla Escríbeme al correo Desde tu celular Para yo pasarte el número Porque yo no te lo puedo Poner aquí público Tú sabes Porque ella no me ha dado El permiso O si no Para ayudarte a la dirección Aquí es muy fácil llegar Es el bello costero Muy fácil llegar Ponme 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 tu número Para que nos comuniquemos Escríbeme Para que nos comuniquemos Y así venimos a la dos juntas Chercha Para acá Para donde Irlanda Y nos echamos una cherchita Irlanda y yo siempre Vivimos riéndonos aquí Y haciendo cuentos Entonces ponte en contacto Para que vamos a venir juntas Para acá Para donde Irlanda Arreglando Bueno las tengo muchachas Voy a leer unos cuantos De su comentario A tomar unas notas Miren Ya ando con eso Ya ando hasta con el cargador Miren Porque sé que voy a durar mucho Así Y voy a tomar unas notas Ahora De eso mismo Del canal Desde ¿Qué? Déjeme Viejo A mí Ella me llamó Chicas Miren Que lento Me quedaron Hoy los cabellitos Es que ya No Es que ya me estoy peinando Manas Ya ya están cogiendo Como más estilo Tú sabes La falta Oye La falta De peinado Que me hacía Ya acabé Muchachas Ya Me voy Voy a entrar al jumbo Porque me acordé Yo fui a la sirena Mujería A mí se me olvidó Que yo tenía que traer Una leche carnesia Para hacer el video Del ponche Que lo voy a hacer esta noche Si yo no subo Ese video De ese ponche En esta semana Ustedes saben Verdad Que me van a hacer huelga Me van a hacer huelga En ese canal Entonces Miren Estaba anotando Porque que después Llego y se me olvida Que mana Mándame el ponche Si Pero yo le he hecho rombo Sin echarle rombo Te mando ¿Eh? Una para yo emborrachar Me es un chiste Puedo echarlo Emborrachar Si Porque que sin el rombo No sabía nada Una gotica La Biblia dice Que no 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 nos embriaguemos No Pero uno puede tomar Una gotita de alcohol Luego tú no puedes Llevarte de erguz Y amargarte Y cortarte la avena Con una bachata Que nunca sucediera Verdad que sí Gloria a Dios Eh Me voy mujeres Voy a entrar En el jump A buscar La leche carne y empezó a ver los adultos de navidad y borro se me olvida que va a buscar algo y siempre tiene que buscar otras cosas yo quiero más que tú vas a buscar la extensión la leche carnesa y la leche condensada porque que nosotros hemos hecho la compra digo para yo hacer eso hoy me dijo ah si pues está bien yo no me traje la extensión y do alfombra de navidad déjeme ir, nos vemos se me fue el glamour desde que me hacía el motoconcho quedé destreinada estoy acabando yo vine a buscar una cosa y ya llevo varias pero lo que pasa es que quiero hacer varias recetas de navidad ya nada más me faltaba esto los huevos ya me voy voy por aquí me voy a ir a pagar ya voy para la casa desde que llegué me voy a poner a grabar un video de recetas ay muchachas ya terminé de mire como ando con un boliche mío que estaba sucio ya terminé de de preparar una de las recetas tengo como horípico en esto esto es ensalada de pasta navideña ay pero eso está tan rico ¿verdad papi? ¿eh? el que no come cebolla ni ají ni nada que tú tienes la cara no, 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 no está bueno papi papi ¿tú me hacen camisa en youtube? amor no me subo bájame ¿eh? que no me subo yo si te voy a subir ¿quién te manda a salir así? esto es una casa de youtubers de blogueros mmm el día que aparezca tengo las redes Claudino Almonte fue violado no, no Claudino Almonte fue violado de que Claudino Almonte fue violado si él se deja violar vaya a él ese es su problema como es que decía el hombre el que no soy mala mía ¿eh? mmm sabe como pero es que tiene demasiado ají ¿te gustó? si no, 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 no tiene demasiado ají es que es una ensalada navideña lleva todo eso cha cha hoy va a ser un día que lo guardaba poco yo no sé si le he grabado mucho o poco no sé díganme ustedes miren voy ahora a fregar esto guardar aquí en la nevera y preparar la receta del ponche pero primero tengo que fregar todo esto porque ya las niñas fregaron ahorita no las voy a volver a poner a fregar voy a fregar todo eso y voy a preparar la receta del ponche entonces después de darme un flow mentira yo voy a salir así les decía casi me ahogo con un pedacito de ají hoy ustedes ven mucha luz aquí porque tenemos unas luces arriba de la nevera miren les decía que voy a grabar la la intro de la ensalada déjame ponerle el papel yo traje un papel de aluminio del supermercado ahí está déjenme dejarlas para yo hacer esto rápido fregar refrescarme entonces venir y grabar la intro de los dos videos porque yo quiero en este mes entero hacer los videos con intro yo saliendo y probando porque a la gente le gusta ustedes saben aparte de que cuando yo lo hago así yo lo pruebo yo les digo si cambiaría o pondría algo entonces a la morita miren miren los tacos miren los tacos con lo que ella anda y miren el peinado eso ya le he peinado a las muchachas ella misma se hizo ese peinado miren no quema ella misma se lo hizo ya miren la modelo está la hija mía ella no sabe caminar con tacos ¿cómo que yo no sabe caminar con tacos? ya va a cumplir 17 ¿eh? ¿cómo que ella no sabe caminar con tacos? tú tienes un pantalocito corto abajo ¿verdad? claro que sí pero a ti no te gustaban esos zapatos le da ahí y le da ahí y le dice suscribirse ¿eh? para la tinta roja o cuando sea para una fiesta para que le suba un video le llega la bonita yo tengo una blusa roja me regaló una suscriptora ay yo quedé morida con esa roja con esa blusa sí ay Dios mío que roja cosa ella me está blusa y la mami me dice ¿con qué me la voy a poner? ¿con qué me la voy a poner? sí yo te voy a comprar un pantalón para que te la pongas que le dan dos hasta ahora ya 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 ya